Música Si, si estoy grabando bien, creo que si Bueno gente, creo que esto es algo extraño o nuevo para mi Porque nunca había grabado un video así con mi voz Bueno yo, normalmente le hago la voz nada más a un personaje en mi serie Ya que, pues, porque ya Aaren, Sixflen, Barry ya tienen voz Y no es mía la verdad, no es mía Al único personaje que le hago o la voz es nada más a Net Net el caballero ave fuego Para los que no se sepan los nombres, Net es este sujeto A espantar a quien se cruce en tu camino Que Gansina me resienta tu perdurante tortura Si, ya se que estoy grabando un video con mi espantosa voz, pero, ya que, jaja Creo que si es algo espantosa, no creen, jaja Bueno yo si, no se ustedes Yo creo que el protagonista no se merecía mi voz, merecía una voz mejor Bueno, si quieres saber otro dato, oíse los personajes a las edades de mi y de mis amigos Bueno yo no diría tan amigos, yo diría compañeros Bueno, Sixflen cuenta con 13 años de edad Su también cuenta con 13 años de edad Barry también cuenta con 13 años de edad Aaren también con 13 Y Net es el único con edad diferente, él cuenta con 14 años de edad Él es el mayor del grupo, pero no es el líder El líder es Barry Pero esos datos ya vendrán más tarde Solo quería mostrarles mi horrible voz pues Bueno eso es todo por hoy gente, nos vemos a la próxima Y pues nada que decir, bye